¡Wup! 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 Yo tengo rato hermano, eso no es una porquería Lo que va a pasar hoy te va a ser una epifonia Rap improvisado, mi rap a los alzado El terreno equivocado, papi acá no esta la guardería ¡Sí! De verdad mi rima te ofaca Por eso traigo verdad bueno y te clavo una etaca Mientras tanto te digo que Néstora se saca Es muy tarde mi hermano y te perdié paca paca En la parte que tú no vas viendo, no sabes que borrá ya perdiendo Mientras esto es mi rap, a la gente siempre la estoy sorprendiendo Este incide manera, que te lo quema, por eso espera Pero mientras tanto te digo que mi rap ahora suena, y espera Viene el rap de colmena, ahora te digo, te frena Vos querés ganarme, pero vas a quedar el cómodo a la gente a dar pena Por eso esto penaliza, la verdad que nos avisa Lo siento pequeño, pero te enseño lo que es de rap y te da una paliza ¡Cambio! ¡Pum! 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 ¿Sabés que vengo y yo te miro frente a frente? Vos decís, terreno equivocado, este es tuyo y ahí al frente ¿Sabés qué? Ponete a pescar, pelotudo ¡Ja! ¿Sabés que vengo y estoy ni cebado? Pero a vos, terreno equivocado Para vos en este terreno no entrás, así que te vas a poner un costado ahí al lado ¡Pum! 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 ¿Sabés que vengo? Y esto es sencilla Me parece que vos siempre tenés la misma muletilla ¿Sabés que no le puede ganar? Si no está tu novia aquí, no puede brillar ¡No! Está desacupado, pero vos estás equivocado ¡Pum! 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 ¡ Sabe que vos sos totalmente puto Sabe que es cierto, anda a la ruta Ahí es tu lugar Sabe que no me vas a despedazar Aunque tireme tras llena No me vas a poder ganar Si le ganó a Fala No me crees Y que me ganó a Luli Se cree mejor de mi pibito ¡Cambio! En su pequeño colón Pero voy a sentir unión Jugando de visitante Rompiéndote el culo Y callando a todo el... Me perdí, vieja Pero no importa Sos Agustina Ni mene No sos ni mene La batalla es lo que suene Después de la batalla Tranquilo que allá atrás Te damos la meme ¡Aplausos, vieja! El jurado es 3, 2, 1 Pasapala Le pegó para...